muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar hoy os vamos a traer la primera conferencia en el primer escenario que se llama the principles of flight building the new star citizen fly experience que viene a ser los principios de vuelo y bueno pues construyendo la nueva experiencia de vuelo de star citizen en el escenario tenemos a david colson que ha estado trabajando personalmente en este modelo de vuelo que es el chico de la derecha y el que está hablando ahora mismo es john crew que es el director del pipeline de los vehículos vaya es básicamente que se encarga cuando cuando y cómo salen las naves básicamente lo que nos comentan ahora es que tiene la sensación que desde la 2.6 ya una de las primeras versiones en lo que es la experiencia de vuelo ha ido cambiando no no han expresado exactamente que lo que ellos quieren conseguir con esto tanto ellos como como para nosotros vaya así que bueno básicamente han tenido que reevaluar todo y pensar bueno cuál es la mejor manera de traernos esta experiencia a los jugadores la clave de esto en principio es que cada una de las naves se sienta diferente ya que actualmente bueno la mayoría de las naves pues se vuelan prácticamente igual el siguiente punto es que quieren que realmente sea un sistema de vuelo reactivo es decir que que sientas qué es lo que está pasando dentro de la nave combustible energía y cosas en principio con eso esperan que tengamos todos una experiencia mucho más profunda y bueno algo que realmente quieren es lo que quieren en realidad para este juego cosas como por ejemplo estás volando en una nave en concreto y hay que volarla de una manera específica que es radicalmente diferente de otra nave diferente nos recuerdan ahora que las imágenes que vamos a ver los vídeos y eso bueno es algo que no es final están trabajando en ello y que bueno la gente que estuvo allí en la citizen con tuvo la suerte de probarlo en la zona de vuelo de drake no que tenían tenían planteada y una serie de ordenadores para que la gente volará y probará este nuevo sistema de vuelo bueno evidentemente en un vídeo es bastante complicado ver la profundidad de un cambio de ese chama de vuelo así que bueno van a hablar de las características que han cambiado y esas cosas lo primero es que han cambiado cómo funcionan los motores de movimiento permitiendo ahora tener un completo control sobre la nave cosa que bueno que exactamente no no se tenía antes básicamente en las imágenes podemos ver ahora a la izquierda de lo que es el hat una barra de velocidad que bueno que sube y baja presionando w o s según bueno pues w para acelerar ese para para frenar o ir hacia atrás un cambio notable por ejemplo es que tú en el momento en que dejas de pulsar el sw la nave deja de acelerar algo bueno que es bastante diferente a lo que a lo que tenemos ahora mismo comentan que bueno que puede parecer una pequeña tontería pero es una cosa que cambia radicalmente la manera en la que en la que se pilotan las naves otro factor importante es ese punto que tenemos justo a la izquierda del hat básicamente su trabajo es marcar la velocidad a la que va a ir la nave o la que quieres que vaya a la nave por ejemplo ahora mismo está yendo de lado pero la velocidad marcada por ti es esa esa es la velocidad que vas a alcanzar si vuelves a coger una dirección recta o vuelves a ir hacia cualquier otra parte la nave va a tender a alcanzar esa velocidad esto es algo que no pasa volando en dicapel y que bueno es algo que ya explicarán otra novedad sería a la derecha del hat una barra que nos indica con la fuerza con la que vamos a acelerar oa de acelerar o sea lo que es el poder de nuestros zatros no de nuestros motores de movimiento si creas que es demasiado fuerte o quieres hacer un movimiento más fino puedes bajar la potencia de esos motores de manera bueno que te permitiría hacer los movimientos mucho más finos y controlados qué ocurre entonces bueno cuando usamos un hotas básicamente cuando estás usando el hotas en este nuevo modelo lo que estás controlando no es la velocidad tal y como como está como pasaría ahora que tú ahora aceleras hacia delante y sencillamente aumentas la velocidad ahora lo que aumentas es la capacidad o la energía del del throttle del motor de maniobra en qué se resume esto porque aparentemente puede parecer igual básicamente la diferencia es que para frenar con un hotas tienes que pensar presionar un botón de retro thrusters o algo así como un freno espacial bueno qué pasa entonces con el afterburner que es esa segunda velocidad de crucero bueno pues qué pasa bueno pues la quitan se va y pasa algo muy curioso boost no que era ese empuje esa fuerza extra no que podías ganar bueno pues realmente ha sido sustituido la llaman afterburner pero efectivamente funciona como como el boost de toda la piedra lo que haces es ganar un poco más de fuerza a la hora de velocidad no es una cuestión de velocidad no de velocidad máxima sino una cuestión de ese empuje inmediato bueno entonces como como se alcanza la velocidad de crucero ahora bueno pues sencillamente aceleras al máximo y está en cualquier dirección sencillo nada de shift y hacer burner y tonterías el ejemplo lo tenemos aquí en la aurora que sencillamente está manteniendo pulsando w hasta que bueno pasa a la velocidad segura del scm y sigue avanzando avanzando la velocidad y punto no hay problema básicamente tú podrás hacer esto con todas las naves y hasta la velocidad máxima que viene a ser la actual velocidad de crucero en cuanto a girar en velocidad máxima bueno básicamente mientras que vuelas en modo couple no el modo norma estándar lo que hace es limitar tu velocidad angular nobelo limita la velocidad a la que puedes girar esto te asegura es un modo de seguridad en realidad porque si no lo tuviéramos podríamos estar derrapando durante kilómetros sin kilómetros sin llegar realmente a donde queremos ir cuando se usa con el de capital es decir que puedes mirar hacia un lado mientras sigues en la dirección que tenías actualmente podéis ver como el punto de velocidad máxima que es el que funciona con el vuelo couple está se mantiene en su sitio como marcando la velocidad máxima a la que va a ir la nave y tú mientras tanto bueno vas moviéndote según tu necesidad con el sistema de vuelo actual mantener una velocidad de crucero y volar en de capital por lo visto es bastante complicado de manera que esto simplifica y mejora significativamente esa característica bueno y qué es lo que ocurre si uno no quiere estar siempre yendo al máximo que es lo que pasa si no quiere ir a velocidad de crucero bueno pues muy sencillo hay un limitador de velocidad que bueno que puedes colocar o quitar según necesites pues este es el ejemplo que nos traen por ejemplo tú botas ese botón de seguridad no y se te crean esos dos triángulos en la barra de velocidad y de el sistema de vuelo te mantendrá dentro de ese rango de velocidad ya comentan que no se va a derrapar mucho dentro de esos rangos no han tenido que revisar todas las velocidades de todas las naves pero bueno para mantenerlas en una cosa jugable por supuesto esto es lo que viene así de base tú eso lo puedes quitar modificar o hacer lo que tú quieras y de hecho se espera que bueno que los pilotos más expertos sean capaces de volar sin necesidad de nada esto bueno pues la siguiente pregunta importante es bueno cómo hacemos esto que sea reactivo y sistémico no que es ese punto importante que nombraban al principio y sobre todo qué significa bueno básicamente antiguamente los sistemas de la nave estaban separados al sistema de vuelo actualmente bueno pues energía gasolina poder no todo eso está directamente conectado con las naves y eso bueno pues da un paso más no ahora bueno los trastes dos motores de movimiento están basados en motores basmir que bueno vienen en realidad es una tecnología actual que están investigando actualmente para 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 bien lo que viene a ser el viaje espacial bueno intentan explicar un poco más o menos cómo va esta tecnología que es ionizar el combustible creando calor y acelerando el plasma para generar en empuje en el espacio fácil bueno y todo el juego todo este sistema se basa un poco en ese principio real no generando calor generas velocidad lo cual les da pues un gameplay no por así decirlo como más realista le da una base más sólida así que bueno viendo ahora lo que es la explicación de esto bueno podéis ver que cada uno de los trastes no tienen su indicador no tiene su indicador aparte dentro de esta interfaz bueno pues vemos cómo se podría subir o bajar lo que es la energía que le puedes dar bueno por ejemplo ahora mismo la nave se está moviendo no podemos fijarnos ahora que los motores principales fijados la cantidad de energía que gastan como sube como bajas dependiendo de la energía que estás usando en cada momento además de eso también te va indicando la temperatura del motor bueno la gracia también de todo eso es que tú manualmente puedes variar esos esos límites no poniendo dándoles un máximo más grande o reduciéndolo no puedes por ejemplo darle menos energía a esos motores para que generen menos calor el nuevo afterburner no pasa directamente a ese modo de darle más energía a la nave y después está el overclock no que es que es el siguiente nivel por encima no sería el top que evidentemente causaría no hay más mucho más calor en el sistema vaya si le das menos energía consume menos combustible si le das más energía genera más calor y evidentemente bueno pues consumirá más combustible lo interesante de todo este sistema de vuelo es que por primera vez va a dar vamos a tener consecuencias no porque actualmente tú pones tu nave al máximo y motores sobrecalentándose y es como bueno vale muy bien tengo la nave caliente me estrelló me quedase combustible bueno me estrello y cojo otra nave esto es algo que bueno que va a cambiar qué pasa entonces si sobrecalentamos los los trastes no bueno básicamente sobrecalentarlos generaría bueno pues una pérdida de calidad no de la fuerza que podrían dar no que es lo que pasa el ejemplo que ponen es si tú estás avanzando hacia adelante y sobrecalientas un trastler de que te el que te ayuda a girar a la izquierda por ejemplo notarías como tu nave constantemente gira estaría como viciada no giraría todo el rato hacia un lado más que hacia otro porque los trastes no no están equilibrados no aquí en el ejemplo bueno ya lo primero nos avisan es que en realidad no se van a calentar tan rápido como estamos viendo aquí esto está preparado para que lo veamos lo que van a hacer es sobrecalentar no tres de ellos y después otro lo van a dejar así un poco más sin tocar lo que van a comentar mira si os fijáis las barritas naranjas llegan hasta hasta un límite no vais a ver que a medida que va usando cada vez más estos estos trastes no lo está sobrecalentando y cada vez y estaba usando de ellos esa barrita naranja cada vez es más pequeña si os fijáis como que se está reduciendo lo que significa que al final la nave se maneja de una manera más pesada como más veis fijaos que ahora antes llegaba dentro de esa nueva zona a la mitad y ahora prácticamente no llega al principio haciendo esto bueno básicamente en resumen se dañan los trastes resultado de todo esto petardeos de toda la vida fijaos en la aurora prácticamente esto es algo que pasaría con cualquier cosa que se se sobrecaliente no están avisando que eso pasaría en general con todo esto se puede reparar esto además también como sabemos los trastes no son parte de las piezas de que tenemos en la nave esas piezas pueden hay distintos grados grado militar grado civil bueno si quieres dedicar invertir un poco más de dinero en unos trastes mejores pues sencillamente pues aguantarán más tendrá más capacidad será tendrán un vuelo más estable etcétera de todas maneras ya avisan que esto no es algo que vaya a ocurrir en el juego constantemente esto es algo que bueno que ocurrirá de vez en cuando y bueno es una cosa añadida bueno en resumen cómo hace un jugador para para gestionar todo esto bueno pues básicamente tienes dos opciones que son el control de aceleración y el afterburner bueno en el ejemplo vemos ahí como el afterburner va a tope y están generando muchísimo muchísima temperatura bueno pues para gestionar esto sencillamente baja un poco lo que es esa potencia que vemos esa barrita del centro no que está bajando que baja la capacidad de los trastes y la barrita a la izquierda abajo a la izquierda las barritas bueno pues avanzan menos y la temperatura avanza menos también básicamente todo eso es para no tener que tengas que ir constantemente a tu pantallita ir gestionando individualmente cada uno de tus motores y afterburner y thrusters no esto básicamente tú tienes estas dos herramientas principales lo que es la aceleración y la potencia de los thrusters y con eso ya básicamente te te arreglas bueno y qué pasa si perdemos perdemos un thruster no porque alguien le dispare algo de eso bueno pues en ejemplo podemos ver que bueno podemos ver que nuestros thrusters en nuestros motores están en perfecto estado y ahora vemos como una gladius está disparando al motor principal lo primero es que directamente ya podemos ver que están dañados no si desde fuera están tienen un comportamiento raro esto es algo que vamos a notar inmediatamente en la nave y además es que desde aquí vas a ver cómo al estar dañados si intentas moverte no te dan la energía que deberían de arte esto da un poco abre un poco la puerta a diferentes tipos de combate porque bueno actualmente cualquier persona que sepa un poco lo que está haciendo lo que hace es ir directamente disparar a la cabina esto abre las posibilidades es más a la hora de asaltar a una nave de tomarla no si eres un pirata o si eres un caza recompensa si tienes que parar a alguien en este esta nueva tecnología es la que te va a permitir hacer eso bueno básicamente para aplicar todo esto han tenido que rebalancear todas y cada una de las naves volables que hay en el juego que no son pocas y bueno con con qué idea añadir mayor variedad más momentum y más personalidad a las naves le han prestado de hecho especial atención a lo que es el momento no al momento de las naves porque actualmente en los trastes de movimiento hay veces que tienen incluso más fuerza que el motor principal lo cual es ridículo y es algo que se va a acabar empiezan enseñándonos la gladius que tiene esos dos motores principales grandes y podemos observar ese momento uno cuando da toda la vuelta a la nave y tiene que volver a coger la velocidad inicial cosa que ahora mismo prácticamente no se nota en muchas naves ya nos dice el propio desarrollador que no puede expresar lo guay o lo bien que se siente pilotar las naves las naves así sí que hace el tipo del sí que hace el vuelo a lo mejor un poco más difícil de lo normal pero también más gratificante cuando realmente sabes volar por ejemplo el cambio con la hornet podemos ver que la hornet al ser mucho más grande más pesada le cuesta mucho más trabajo lo que es la dirección no excepto e ir hacia adelante con ese motor no ese gran motor que tiene comentan que bueno estas diferencias son los que te van a hacer pilotar diferente a cada una de las naves si pilotan las dos naves igual bueno pues habrá una de las dos que directamente no la pilota es bien la pilota es regular no tendrás que aprender a manejar no a cómo se cómo se maniobra y cómo se comporta cada una de estas naves eso sí una vez más nos dicen que bueno que esto es difícil de apreciar en el vídeo les recomiendo a la gente que está allí en la citizen con que vayan a esa sala de prueba donde tienen donde tienen los ordenadores pero nosotros nos tendremos que conformar con lo que tenemos pasamos ahora a la aurora la aurora ha sido bastante castigada no a la hora de ser bueno por ejemplo en combate no bueno hay que tener en cuenta que es una nave inicial y tenía que diferenciarse obligatoriamente de otras naves como la gladius o el hornet pero sin embargo bueno esta nave en este nuevo sistema tiene otras ventajas cuáles bueno esta nave es muy ligera qué significa esto bueno pues teniendo en cuenta que tiene unos motores de maniobra bastante más débiles e incluso los motores principales de hecho tiene una aceleración casi o igual o ligeramente superior claro los motores son peores pero la nave es más ligera la cuestión es que la aurora es con diferencia a la nave que más tienen los ciudadanos es decir no es que sea la que más se usa sino que la mayoría de los ciudadanos lo que tiene es una aurora donde tampoco puede ser una nave que esté muy castigada lo bueno con este nuevo sistema es que bueno que puede ser bastante versátil nos comentan que para todo esto han estado diseñando unas nuevas herramientas para el tema de las naves lo cual en general les va a dar una iteración mucho más rápida un montón de información y bueno que al final todo esto pues les les ayuda a hacer las naves mejor de hecho lo que nos comentan es que el principio del desarrollo para cada uno de los trastres de movimiento tenían que ir a abrir un archivo xml y ahí variar los los atributos lo cual bueno son horas y horas para cambiar cualquier tontería dentro del juego después bueno volver a recargar el juego probarlo y todo eso sin nada de feedback de alguien que le dijera que está bien que esté mal bueno una locura bueno pues con esta herramienta tienen un editor en vivo del propio sistema de vuelo van a sacar una gladius y lo que tenemos en pantalla ahora bueno pues es a medida que se va moviendo podemos ver tanto la fuerza como la dirección como bueno todo sobre los trastes y eso es una cantidad de información que nunca han tenido antes añadido a esto tienen ahí abajo a la derecha una pequeña pantalla que les permite cambiar los valores en vivo de cada uno de los motores no no tienen que recargar de nuevo todo lo que es el editor ni nada de eso lo cual bueno tienen cientos de naves en el juego volables imagínate que tuvieran que cargar el editor o lo que es el motor cada vez que arreglan algo no para poder volver a probarlo esto les ahorra horas y horas seguimos con la presentación y bueno vamos a llevar lo que es el vuelo a la atmósfera de un planeta a ver qué nos cuentan nos piden que prestemos atención al audio y bueno eso es lo que vamos a hacer ahora nos lanza entonces la siguiente pregunta os habéis dado cuenta alguna diferencia en cuanto al vuelo atmosférico bueno pues ahora simulan la elevación algo que antes no se hacía nunca ya comentan que esto es un cambio brutal es un cambio enorme es lo que realmente marca la diferencia entre volar en el espacio y volar en la atmósfera y nos quiere enseñar algo con la gladius nos enseñan ahora bueno el cómo se siente la nave no dentro de la atmósfera esa lucha que tiene con el viento y que tiene un sistema muy parecido a lo que es un el vuelo real actual no de hecho si giras la nave no la inclinas hacia un lado es mucho más fácil que mirar directamente hacia hacia ese lado con tal y como harías en el espacio por ejemplo si giras demasiado fuerte va a perder el conocimiento pero no es una pérdida de conocimiento como en el espacio es producida por la fuerza dinámica del viento en lo que es la nave aunque bueno al fin y al cabo la gladius es una de las naves más parecidas a lo que es un avión actual no vamos a ver qué es lo que pasaría con una nave no tan aerodinámica podemos apreciar a simple vista bueno que el vuelo de la aurora no es exactamente suave ni bueno no es muy bueno no está intentando girar hacia la izquierda sin inclinar la nave no directamente y vemos bueno que la nave directamente es casi incapaz no está completamente cabeceando otra cosa la que no podemos fijar es que bueno los trases de movimiento y bueno los motores en general están haciendo bastante más esfuerzo que una nave que sea aerodinámica lo cual bueno pues también redunda en que consumen más combustible todos estos cambios permiten también por ejemplo bueno que con una nave como por la gladius si paras los motores durante el vuelo podrías planear en un momento determinado sin embargo bueno si paras los motores de la aurora probablemente caigas como una como una piedra en cualquier caso para que la aurora no sufra tanto dentro de la atmósfera se solucionaría bueno pues volando un poquito más lento no tampoco tampoco es que no pueda hablar aquí nos enseñan bueno en una serie de imágenes en las que podemos ver las fuerzas generadas dentro de la atmósfera básicamente redundan en lo diferente que que puede llegar a ser volar en el espacio y volar en una atmósfera en este siguiente modelo de vuelo lo cual pues nos da la siguiente pregunta gestionar una nave es diferente dentro de una atmósfera bueno nos lo van a explicar con una freelancer que bueno que no es la nave más aerodinámica pero vamos a ver esencialmente lo que nos van a enseñar es una gestión exactamente igual que la del espacio solo que con las particularidades de volar en una atmósfera que bueno en esta nave por ejemplo está generando más temperatura en sus motores porque le cuesta más trabajo volar dentro de la atmósfera debido a esa ese arrastre no que genera el viento y que tiene dentro de la atmósfera como se gestiona esto bueno pues exactamente igual que hemos visto puedes overclockar la con los botones que tenemos ahí para que tengan más energía podemos subir en la potencia de los trastes y bueno eso podemos alcanzar velocidades mayores para hacer lo que necesitemos contrapartida pues bueno la temperatura que estaremos generando será brutal no los motores cuando estaban antes a velocidad normal estaban a 300 grados ahora están a 900 no han llegado a ponerse para ello lo que arregla es bueno los apaga momentáneamente les quita el overclock y poco más y bueno estamos llegando al final y ya ellos nos avisaban de que se estaban quedando sin tiempo así que bueno lo que nos han hecho es un pequeño resumen de el audio de las naves ahí hay un cambio bastante grande vamos a notar cosas mucho mejores están muy contentos con ellos el vuelo en dicapel desacoplado también ha recibido bastantes cambios y están bastante contentos con ellos otro punto es los dobles joystick es algo que bueno que saben que la comunidad está empezando a usar más y tal y qué bueno que es algo que le van a prestar más atención una cosa muy interesante es la inteligencia artificial con este nuevo sistema de vuelo y es que bueno ahora todas estas características también es algo que ellos mismos van a gestionar así que les da una ventana muy amplia a la hora de programar bueno pues inteligencia artificial más interesante han realizado mejoras en lo que es el núcleo de toda la programación del sistema de vuelo lo cual implica que bueno que va a consumir menos cpu lo cual pues está bien por otra parte siguen por supuesto trabajando en herramientas eso es algo que no que no desaparece y el fin y al cabo es algo que redunda en nuestro beneficio porque es algo que les da velocidad de trabajo a ellos y comodidad bueno al fin y al cabo un trabajador cómodo es un trabajador feliz y para nosotros queremos un juego de trabajadores felices también están bastante contentos con la capacidad de cambiar los trastres tanto individualmente como por grupo es algo que va a dar mucho juego y también en lo que es la interfaz va a haber actualizaciones en la interfaz es bueno bastante interesantes y bueno todo esto que hay que tienen que trabajarlo que quieren sacar antes de la 3.4 en que van a trabajar antes bueno pues en las en las motos ya que bueno tanto ellos como la mayoría de nosotros tenemos la sensación de que no se manejan bueno correctamente no no dan la sensación que debería dar una moto con esas características no una moto flotante mejoras en el networking tienen que seguir trabajando en esto nada ninguna novedad mejoras en el ESP y en los controles así bueno como mejoras en la interfaz por último pero no menos importante nos comentan bueno pues los aterrizajes que no se sienten tal y como ellos quieren no tienen no están no están lo suficientemente bien quieren mejorarlos y el sistema de docking lo que viene a ser que las naves se acoplen entre ellas bueno pues para intercambiar mercancía bueno por ejemplo una vez como la full c que es una nave enorme gigante de transporte que no puede aterrizar bueno pues tiene que estar enlazada tiene que estar enganchado a una estación bueno pues todo ese sistema tienen que tienen que desarrollarlo y con esto chicos hemos terminado la primera conferencia espero que os haya gustado la verdad que me ha parecido bastante interesante y como siempre bueno pues ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos dejarnos un comentario dejarnos un like recuerda nuestro canal de gameplays el hangar games y poquito más chicos nos vemos en el universo chao y